Sí, estoy muy listo para cantar. ¿De quién es la canción que vas a cantar, mi querido amigo? Este es algo de Cristal y se llama Suavemente. ¿De Cristal? Esa tremenda artista. Así es, esa tremenda artista. Te quiero decir que tienes que poner mucha atención porque Ingrid te tiene una sorpresa. A ver, Ingrid. ¿Quién está conmigo, Edgar? Cristal vino a tocar el piano. La autora de la canción, la intérprete original. Gracias. Excusivamente van a tocar este piano para que tú lo interpretes como nadie, Edgar. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a todo el público y sigan apoyando mucho a Edgar. Perfecto, pues es momento de cantar, ¿no? Emocionado, Edgar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Están listos? Vamos, a darle con todo. Te concentras. Tú puedes, Edgar. Eso. Gracias, gracias. Aquí está Edgar, muy bien acompañado por sus amigos y Cristal, suavemente. Yo necesito estas alturas, un poquitito de ternura, que me cuiden las heridas para poder seguir con vida. Yo necesito, que me cuiden las heridas para poder seguir con vida. Yo necesito que me quieran y me hagan olvidar las penas, que no me pidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado. Yo necesito que me cuiden las heridas para poder seguir con vida. Yo necesito que me quieran suavemente, sin lastimarme y con cuidado suavemente, porque mi cuerpo está cansado suavemente. Por cualquier cosa tengo ganas de llorar suavemente, pues ya me han hecho tanto daño suavemente. Ya no confío en los extraños. Ya no confío en los extraños suavemente, me vuelvo frágil, transparente de cristal. No confío en los extraños suavemente, me vuelvo frágil, transparente de cristal. Gran momento, maravilloso momento con Edgar y Cristal.